Le eché un vistazo a mi lista de pendientes sin fin, y mientras las fechas de entrega me respiraban en la nuca, busqué entre mi enorme banco de ideas, y nada me parecía lo suficientemente bueno. Con la agenda llena, a días de abrir un negocio, mi hija recuperándose de una fiebre y un encargo de ilustraciones que llevo arrastrando ya mucho tiempo, comenzaba a paralizarme y a dejar que el estrés tomara las riendas. ¿De cuántas maneras puedo dibujar una misma cosa? ¿Por qué no tengo un estilo súper definido y consistente que me ahorre esta confusión entre la infinidad de posibilidades? Estaba en ese punto en el que debes decidir si rendirte o simplemente callar la mente y actuar. Así que decidí enfocarme en hacer, sin sobreanalizar las cosas, ponerme a trabajar en esta serie de aves ilustradas sin preocuparme por el resultado, dejando que todo fluyera y que me saliera como me diera la gana en ese momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! reconocer que estás pasando por un momento duro y tener la confianza de que saldrás de esta. Y no hay nada que me motive más que ir tachando mi lista de pendientes, aunque tengo por seguro que llegarán nuevas tareas a instalarse en ese calendario. Por eso lo importante de hacer. Queremos despachar esas tareas porque no están pagando renta, pero están ocupando un espacio muy grande en tu mente. Y lo más seguro es que pases más tiempo lamentando el hecho de que debes hacerlo, que el tiempo que te toma terminar la acción. 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 Una palabra que he tenido que resaltar en mi vocabulario, en un dictado donde la acompañan otras palabras como reflexión, paz, anhelo, que en primera instancia no tienen nada en común con acción. Pero si observamos un poco más de cerca, te darás cuenta que necesitamos acciones que nos brinden paz. Acciones que nos den resultados sobre los cuales reflexionar. Acciones que nos acerquen a aquello que anhelamos. Porque es muy fácil quedarse en el estado de análisis que te lleva a la confusión, saturación y eventualmente parálisis. Y es ahí donde las tareas se acumulan como una bola de nieve gigante y algo que a lo mejor no era tan difícil hacer, se expandió para ocupar un espacio gigante en tu mente que no merecía. Les contaba que este año quiero menos preguntas y más acción. Pero eso es algo más fácil decir qué hacer. Porque a mí eso es lo que más seguido me cuesta, la parte de hacer. Y no me malentiendan, me la paso haciendo todo el día, no paro de hacer cosas. Pero de pronto las cosas más importantes, ¿por qué me cuestan? ¿Por qué? Si amo lo que hago, si soy afortunada de dedicarme a hacer arte, ¿por qué cuando algo se convierte en un trabajo automáticamente se vuelve menos disfrutable? Viene con fechas de entrega, expectativas, necesidad de resultados, presión. Pero en el momento en el que olvidas la presión, que muchas veces engrandecemos nosotros mismos, es el momento en el que te enamoras de nuevo del proceso y no te obsesionas con el resultado. Es cuando puedes volver a hacer. Hacer una y otra vez. Mientras más haces, más fácil es hacer. Hacer una y otra vez. Constantemente me siento atrapada en un círculo donde quiero terminar todos mis deberes para después de eso por fin ser feliz y tener tiempo de disfrutar. Pero la realidad es que no podemos escapar de los deberes. Siempre hay cosas que tenemos que hacer. Trabajo que entregar, papeles que llenar, ropa que lavar, comida que comprar. Entonces solamente hay dos opciones. Hacer que las tareas sean disfrutables en lugar de verlas como obligación. Y todas las demás cosas, porque hay cosas de las que no hay escapatoria. Hacerlas lo más rápido posible y dejar tiempo para lo que en verdad amamos y valoramos. Algo que me ayudó demasiado para salir de este mindset de presión y de sentir que lo que haces no es suficientemente bueno fue esta clase de Skillshare que son patrocinadores de este video. Y ya les he recomendado antes Skillshare. Es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para cualquier persona creativa que le encante aprender y que quiera explorar su creatividad y aprender nuevas habilidades. Invierte en ti y en tu crecimiento personal. Yo les recomiendo muchísimo esta clase de Daniel Crisa. Creative Breakthrough. O Avance Creativo. Ocho ejercicios para potenciar tu creatividad, confianza y carrera. En esta clase Daniel nos comparte ocho lecciones en serio valiosas que ella llama como momentos ajá o momentos eureka que le compartieron otros artistas y que son extremadamente útiles para superar miedos y bloqueos creativos. Nos ayuda un montón a avanzar. Skillshare me encanta justo por eso porque me ayuda mucho en momentos así para inspirarme, motivarme y aprender algo nuevo. Skillshare es cada vez más accesible y trabajan constantemente en mejorar su plataforma. Ya puedes ver todas las clases con subtítulos en español y próximamente también lanzarán la versión en español de su sitio web. En la descripción les dejo un enlace donde podrán obtener una prueba de un mes gratis de Skillshare Premium que yo sé que les va a encantar porque es lo que me pasó a mí. Ese día le di prioridad a lo que en verdad necesitaba. Tiempo con mi familia, apreciar el lugar donde vivo y recargarme de energía y gratitud para poder terminar el trabajo pendiente. Porque si dejamos que los deberes dicten nuestra vida, pues, no es vida. Por eso, hecho es mejor que perfecto y siempre lo será. Porque la perfección le resta diversión a las cosas. Crear, explorar, hacer, eso es divertido. Espero que les haya gustado este video. Les dejo un vistazo a las ilustraciones finales. Y ya saben que si les gusta este tipo de videos, pueden darle like y suscribirse para vernos muy pronto de vuelta por acá. Que tengan un excelente día. Chao. 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 Gracias por ver el video.